El gobierno destinará 22 mil millones de pesos para proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, entre ellos para vías terciarias y otras obras en cinco departamentos del país. El OCAD Paz, un organismo que define proyectos de inversión en el territorio para impulsar la implementación del Acuerdo Final de Paz, aprobó nuevos recursos por 22 mil millones de pesos para vías terciarias y otras obras en municipios de cinco departamentos del país. Hemos aprobado hoy tres proyectos, uno en Caldono, en Cauca, uno en San Calixto, en Norte de Santander, en nuestro catatumbo sostenible, uno en la montañita, en Caquetá. También se invertirá en un puente veredal de Chámez a Casanare y reparación de vías urbanas en piedras en el departamento de Tolima.